Me acompañas en este hermoso domingo, hundite bebé Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Si fuiste la razón de mi existir Date para mi fe, el hijo Tus presos no encontraba Tal o que le daba El amor y la pasión Es la historia del amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Esta historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión El amor y la pasión